Bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy te enseñaré más trucos para seguir amortizando tus vuelos y tus compras del día a día. Leí hace poco de tres tarjetas Iberia E-Coin, Santander One Credit y American Express. Si no has oído hablar de ellas te invito a que veas el vídeo que te dejaré en la descripción para que lo veas antes que este porque si no, no vas a entender la mitad de lo que estoy hablando. Estas tres tarjetas tenían ventajas, cada una no se le daban a Dios según diferentes niveles de gasto, pero hay más, hay más, hay letras pequeñas que hoy vamos a sacar en este vídeo. Primero que todo, la tarjeta Iberia E-Coin puedes solicitarla a través de Iberia Cards, la entidad de mi zona principal con la que yo por ejemplo la tengo, pero también la puedes obtener mediante BBVA, Santander y Bankia. Si eres cliente de alguna de estas tres entidades, consulta porque ellos la tendrán a disposición de vosotros cumpliendo pues diversas condiciones con diversos bonos de bienvenida y aquí está la cosa y es que las podéis compilar. Es decir, tú puedes sacar de la Iberia Cards con 20.000 avios de bienvenida y luego la de BBVA con 9.000 avios. Las juntas 29.000 avios te estarías llevando que serían del entorno de 580 de mundo. Yo creo que está muy bien. Entonces al final puedes tener varias Iberia E-Coin. Esto se trata al final de que tú te planifiques el gasto, sepas qué tarjeta usar, en qué momento, para que al final los requisitos que te pidan para darte esos avios los cumplas. La alternativa a Iberia E-Coin es la tarjeta Iberia Classic, una tarjeta que te estará dando un avio por cada 5 euros de gasto. Es el peor cambio que te dan, es lo peor, pero sí que es verdad que si no alcanzas las características mínimas para que te puedan emitir la Iberia E-Coin, te podrán ofrecer muy probablemente la Iberia Classic. Una tarjeta que al final te da la ventaja de seguir acumulando avios por tus compras. Puede ser el comienzo para ti de esta carrera por ir acumulando avios y descuentos para próximos vuelos y también tendrás su bólus de bienvenida, por supuesto. En el caso del Santander One Crédito, la diferencia de avios que te dan es muy poquita con la Iberia E-Coin. Iberia E-Coin te daba un avio por cada 2 euros de gasto y Santander One un avio por cada 3. Al final con Iberia Cards vas a tener que pagar una cuota de emisión, de mantenimiento. Si no el primer año, el segundo y rondará los 100 euros. Esto, como muchas cosas que te digo, son cuestión de que tú valores si para ti va a ser rentable pagar ese dinero o no. Si vas a obtener avios suficientes como para poder costearte esos 100 euros y encima superarlo. Pero si no, la alternativa de la Santander One Crédito es muy buena en cuanto a que no tienes que pagar ninguna cuota por la misma. Te va asociada a tu cuenta bancaria del plan Santander One y por tanto no vas a tener que pagar nada. El último truco que te comentaría es sobre American Express. Como te comenté, el punto Membership Rewards es lo que vas a generar, que puedes cambiar por avios, incluso ganando un 20% extra. El único problema que tendrá American Express es que antes no está aceptada. Sobre todo aquí en España, el comercio local es reticente a esta tarjeta por las cuotas que la propia entidad de American Express le causa a estos comercios. Por tanto, quizás te veas impedido de poder usarlas en comercios minoristas. Eso sí, siempre recuerda que Carrefour, el corte inglés, las gasolineras de Repsol, de Cepsa, la van a aceptar sin problemas. Así que vas a poder generar puntos Membership Rewards en tus compras diarias sin problema. Ahora vamos a una segunda parte donde busco que entendáis bien las posibilidades. Así es que Iberia Icon y American Express te dan muchos puntos de bienvenida, te dan el nivel plata en el caso de Iberia Icon, pero a los 6 meses o al año vas a tener que pagar una cuota de emisión de mantenimiento, a nivel mensual, a nivel anual. Bueno, como os dije antes, es cuestión de que vosotros mismos lo valoreis. Yo estoy muy contento con las tres tarjetas. En el caso de Santander, como os comentaba, no tiene coste. Entonces sí que no vas a tener que pagar nada. En el caso de Iberia Icon y American Express, tienes que pensarte tú si te compensa con tu nivel de gasto y con tu nivel de viajes y de ventajas que le vas a sacar. Con American Express yo creo que vas a sacarle más ventajas porque al final el cambio 1-1 es muy ventajoso y tiene un servicio de atención al cliente dedicado. American Express tiene además la ventaja de los chargebacks, que esto es cuando tú tienes una compra que no ha sido autorizada por ti o tienes algún problema, estilo fraude, pues puedes hablar con ellos y ellos inmediatamente se ponen a trabajar, juega con lo contigo y a solucionarlo. Esto en entidades bancarias con Visa, Mastercard, normalmente no llega a buen puerto. Con American Express os aseguro que sí y es eso, el servicio de atención al cliente lo que yo personalmente más valoro de American Express. Por otro lado, a pesar de que tengas que pagar una cuota la uses cuando la uses, estas tres tarjetas, sobre todo, centrándome ahora en Iberia Icon y American Express te van a dar ofertas muy buenas. Con Iberia Icon hemos visto 50% de descuentos en vuelos con cargo avios. Aquí es cuando te estarían dando ese 2 céntimos cada avio que yo os comentaba en anteriores vídeos. Y esto muchas veces solo está abierto a clientes con tarjeta Iberia Icon. Con American Express vas a tener también ventajas como por ejemplo 300 euros de reembolso en compras en el corte ingles y carrefour. Te hace amortizar mucho las cuotas que pagas porque son 300 euros. American Express siempre está al lado del cliente y yo creo que en cosas como esta, en momentos difíciles como este, es muy de agradecer. Entendámoslo bien también en cuanto a esos avios de bienvenida que nos dan. Ni Iberia Cards ni American Express nos indican nada pero Santander sí que nos indica que esos avios tributan. Entendámoslo bien que todas las tarjetas son de crédito pero que permiten el pago a finales, lo cual es básicamente como si lo estuvieras haciendo a debito. Para terminar este vídeo quería poner en realidad y poner en conjunto todas las ideas que te he estado comentando sobre estas tres tarjetas bancarias y vamos a hacer las cuentas. 20.000 avios tendríamos con la Iberia Icon que contratamos por Iberia Cards, 15.000 avios por tener nómina con Santander One, 9.000 avios de bienvenida con Santander One, 20.000 avios por poner con American Express Void, 9.000 avios por contratar Iberia Icon con BVA, 1.000 avios por ahora gastar 3.000 euros con Santander One en todo el año, 1.650 avios por gastar 3.300 euros en todo un año con Iberia Icon, 1.000 avios por gastar 2.000 euros con tu Iberia Icon de BVA y 2.000 avios por tus 2.000 euros de gasto en American Express nos hacen un total de 78.650 avios. Este cálculo tan largo que he hecho es básicamente los avios de bienvenida que nos dan y las condiciones que tenemos que cumplir para esos sabios de bienvenida, esos gastos que al final estarían sumando como 10.000 euros en todo el año. Y realmente, si os paráis a pensar entre compras, viajes, alimentación, hoteles, coches, hay infinidad de cosas, el propio desayuno, tu croissant de cada mañana, por poco que vayas pagando, y también, pues si no, si no llegas, pues págale cosas a un amigo, 10.000 euros en todo un año tampoco es tanto gasto y te da 78.650 avios, lo cual con mi conversión de un avio igual a 2 céntimos de euro, que es la mejor conversión que podemos obtener, estaríamos obteniendo 1.572 euros en avios. 1.572, mucho dinero, es prácticamente casi un 10% de lo que estamos gastando en todo el año. Pero si no queremos verlo en el, si queremos verlo en trayecto, estaría hablando de 35 vuelos nacionales con Iberia en clase turista, comprándolos en promoción, si no, de standard, digan 17. Es decir, 17 veces ir de tu casa a Madrid, de tu casa a Villa, de tu casa a Palma de Mallorca, gratuitamente. Si quieres ir al trayecto europeo, serían 10 trayectos, que pueden llegar a ser hasta 21 si lo compramos en promoción. 10 veces irte a Londres, 10 veces irte a París, gratuitamente, yo lo veo genial. Y si ya queremos darnos el lujo ya máximo de ir en clase business, probar un avión como puede ser el 340, el 350, o tener las ventajas de una cabina diferencial y todos los servicios adicionales de la distancia nacional, podríamos obtener 8 trayectos, pueden ser incluso hasta 17 si lo compramos en promoción. Y con promoción, por cierto, me refiero a esa promoción que te decía de 50% de descuentos en avios que ofrecían en Iberia Icon. Por tanto, aquí estamos hablando de mucho dinero, muchos duelos, muchas ventajas, por cosas que hacemos cada día con tarjetas normales. Te invito a que eches un vistazo a las 3 tarjetas recomendadas, dime de comentarios, opinas, si te ha gustado dale a like y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.